hola qué tal entusiastas del karate bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal el vídeo de hoy lo vamos a dedicar al segundo de los kata que se aprenden dentro del estilo shotokan ese es el kata heia nida y sin demorarnos más vamos a ello yo soy jesús corneil y esto es karate la red el kata heia nida contiene 26 movimientos y dos que hay este kata ya incluye defensas y ataques dobles así como combinaciones de técnicas más largas que en heia ncho don aunque realizamos varias posiciones la más predominante es kokus sudachi posición de defensa oposición atrasada e 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 como la técnica de defensa más utilizada es shuto uke defensa con el canto de la mano para ver su recorrido correcto te invitamos a que sigas nuestra lista de reproducción karate paso a paso una vez dominados los movimientos el kata se realizará con potencia y velocidad máxima así como un nivel de expresividad acorde con lo que es el combate imaginario e